Apenas hace unos días parecía que lo de Alan Pulido a Chivas ya era tema del pasado, que Cruz Azul ya había ganado el pase o que simple y sencillamente el Sporting Kansas City lo iba a mantener sin vendérselo al Guadalajara. Sin embargo, hoy más que nunca, Alan Pulido está poniendo de su parte para tener una segunda etapa en el cuadro rojiblanco para llegar lo más rápido que se pueda y demostrar una vez más todo el cariño que siente por esta institución. Y hoy aquí en Agustín Fútbol News vamos a hablar de la tremenda muestra de amor que ha tenido el atacante hacia Chivas y que podría acelerar la negociación para pronto verlo nuevamente de rojiblanco. Como sabe, la afición tanto quiere verlo como centro delantero titular en el esquema de Belko Paunovic. ¿Qué fue lo que hizo Pulido? Seguramente este acto te va a gustar y hoy aquí te lo voy a platicar en Agustín Fútbol News. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo video aquí en Agustín Fútbol News. Con la emoción de lo que pasó el lunes por la noche con el buen debut del Guadalajara en la apertura 2023 venciendo dos goles a uno a los panzas verdes de León con los tremendos debuts de Brígido, de Yael Padilla. Brígido que puso un pase espectacular y que le enseñó a Mena lo que es capaz. Yael Padilla dando el gol de la victoria para las Chivas una noche por demás emocionante para el cuadro dirigido por Belko Paunovic y que ilusiona con que ese torneo pueda ser muy bueno. Sin embargo, al final en la conferencia de prensa, el entrenador serbio dijo que todavía le gustaría un refuerzo más que está a la espera de lo que pase en el mercado y evidentemente sabemos que el nombre que está esperando el Guadalajara sumar, si se puede para este mismo torneo, es el de Alan Pulido y Zaguirre. Sí, ese delantero tan deseado no solamente por Pauno, por Fernando Hierro, sino también por la afición rojiblanca que desea verlo nuevamente vestido de rojiblanco. Y es que hace unos días parecía ya imposible verlo como jugador de Chivas. Yo me incluyo que también me resigné a verlo con la playera de Cruz Azul. Los reportes eran muy evidentes, ya muchos decían que Pulido tenía programado su viaje a la Ciudad de México. Directivos de Cruz Azul como Velázquez decía que bueno, lo de Pulido ya está prácticamente era un hecho. Y eso generó un poco de desilusión y que también por ahí se abrió el nombre de Luca Martínez Dupuy, pero siempre el objetivo era el de Alan Pulido. Sin embargo, pasaron los días, pasan las semanas y yo no veo a Alan Pulido vestido de Cruz Azul. Incluso la gente de Cruz Azul ya le decía Puligol y ahora ya no le dice de una manera tan cariñosa, ¿no? Señal que lo de Pulido a Cruz Azul está muy lejos con todo y que Ricardo el Tuca Ferretti también le siga coqueteando en conferencias de prensa. Y bueno, sobre todo hoy ha salido a la luz un acto de amor, de mero amor, yo así lo considero de Alan Pulido Chivas porque vaya que es un acto que pocos lo hacen. Y le doy todo el crédito de la información a Kerry News quien informa que Alan Pulido está poniendo todo de su parte para ser nuevo jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Algrado que va a aceptar una baja de sueldo, entre comillas lo diría yo, o no, no, ni tan entre comillas. Alan Pulido va a ganar menos en Chivas de lo que le ofrecía Cruz Azul. Cruz Azul económicamente hablando le ofrecía mucho, pero mucho más que el Guadalajara. Estaba ahí apalabrado, le daban su contrato de dos, tres años, un muy buen sueldo, vivir en la capital de la Ciudad de México, sumar otro equipo grande a su trayectoria, pero Alan Pulido dijo, no, mi objetivo es regresar a las Chivas porque ahí es donde me siento querido, ahí es donde me siento arropado y Chivas con una oferta económicamente menor, pues está a punto de hacerse de los servicios de Alan Pulido. Fernando Hierro va a viajar en los próximos días a la Leeds Cup con el equipo, donde precisamente Chivas y Apple Sporting Kansas City se van a ver las caras y es ahí donde Fernando Hierro espera aprovechar dicha visita para tener un contacto más directo con Alan Pulido, con su representante y por supuesto con los directivos del equipo estadounidense que bueno, no sé qué piensan que prefieren dejarlo ir gratis a venderlo en este momento, pero bueno, es su visión, es un tema que puede estar cambiando todavía mucho en los siguientes días, pero Alan Pulido tiene claro que quiere regresar al Guadalajara. Fernando Hierro y Amor y Vergara harán todo lo que puedan, todo lo que está en sus manos por sumarlo en este mismo apertura 2023, sabiendo que bueno, Sporting Kansas City ahorita se ha mostrado un poco rejego, como dicen por ahí, a venderlo, pero con la esperanza de que cambien de opinión, al ver que Cruz Azul también ya no es una alternativa para el jugador, decir bueno, Chivas es el que está levantando la mano, llegar a un acuerdo económico, Guadalajara nunca ha estado de acuerdo en pagar los 2 millones de Sporting más otro monto más a la MLS porque Pulido es un jugador franquicia y cuesta un poco más y decir, nos conviene mejor venderlo ahorita a que en diciembre se vaya gratis, en el mundo ideal o en el mundo del sentido común uno pensaría que cualquier equipo prefiere sacarle dinero a un jugador que dejarlo ir gratis, no veo por qué el Sporting Kansas City, pese a que digan, ah no, mejor que se quede y cumpla su contrato, no es cierto, con dinero habla, y más si ya no hay tantas ofertas por lo que habrán Pulido, seguramente hay esperanzas, eso sí, todavía va a tomar un poco de tiempo, el mercado de fichaje cierra como tal hasta el 31 de agosto, es decir, prácticamente dos meses, estamos en la primera semana de julio, todavía lo contamos un poco, casi dos meses puede durar esta novela, entonces para que no se desesperen, y en el peor de los casos si Alan Pulido sigue mostrando su interés por vestirse de Chiba nuevamente, como se las ponía en la portada, soy Chiba y qué, en el peor de los casos pues llegaría hasta el mercado invernal ya de manera gratuita e incorporándose al equipo de lleno para el clausura 2024, pero Alan Pulido le ha dado un giro de 180 grados nuevamente a su novela, primero parecía que Chivas estaba seguro, después ya ya lo ponían en Cruz Azul, y ahora nuevamente ya con el Guadalajara, pero con ese acto de amor, porque miren que soltar dinero no puede ser otra cosa más que amor, porque si fuera por interés económico, por mejor vida, por lo que sea, con la de fuerte Cruz Azul no cabe duda que era mejor, dijo Chivas, no se está caracterizando precisamente por andar soltando los millones a cada rato, lo hacen como ahora lo hicieron con Eric Gutiérrez, pero tampoco iba a estar suelte y suelte a Mauri Vergara, y Cruz Azul sí, Cruz Azul es un equipo pues que sí, no les importa gastar millones y millones a veces en jugadores del montón, y pues por Alan Pulido no tenían absolutamente nada que arriesgar, por el contrario, parecía algo muy bueno para ellos, pero el Duca Ferretti por más que salga y declare que él debutó a Pulido, él dice, debuté a Pulido, pero después lo trató mal, entonces esas palabras se las lleva el viento, Alan Pulido hoy está cerca de jugar con Chivas, una muestra de amor importante, y bueno, paciencia solamente para definir si llega en esa apertura de 2023, que evidentemente sería lo mejor que le pudiera pasar al equipo, o aguardar algunos meses más a que llegue en el mercado invernal, ya para la clausura 2024, esa es la información, háganme saber en la caja de comentarios qué es lo que piensan de todo esto, un mensaje pulido, qué les parece, si creen esto o no, si creen que al final de cuentas Cruz Azul también ofreció lo que debería, etcétera, todas las opiniones las estaré leyendo y agradeciendo su apoyo, compartan el video, suscríbanse, y activen la campanita de notificaciones para que estén bien enterados, cada que subamos un nuevo video, mi nombre es Agustín Jiménez, y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias por ver el video!